La moda de subir fotos de pies en playa, conocido como pietureo, está dejando a miles de gatos en paro. Los gatos han salido a la calle para reivindicar su derecho a ser los verdaderos protagonistas de Instagram. Se pueden aullar más alto, pero no más claro. Este verano, que no les metan pie por gato, digan no al pietureo. Bueno, alguien ha escrito por aquí. Yo confieso que calzo zapatillas y llevo gafapasta, pero por mantener un rol. Realmente tengo alma de dandy y me gustaría ir a trabajar vestido como los frotas de Mad Men. Me gusta la buena mesa, viajar sin prisas, el diseño, la creatividad en todas sus formas. Y estar rodeado de amigos. Me he tirado en paracaídas. He visto jugar a Maradona en el Bernabéu. He comido en el Bully. Y ahora soy terceriano. La vida me sonríe. Bueno, evidentemente estas palabras no pueden ser otras de Carlos Jiménez. Esta noche le tenemos aquí y compartiendo un ratito con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Antonio. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te prometo que todo el equipo que normalmente nos documentamos para cada charla, nos ha costado muchísimo mantener un cierto tono serio después de todos los materiales que había sobre el pietureo, el no pietureo y demás. ¿A ti cómo se te ocurre esta cosa? Cuéntanos. Bueno, pues esta campaña nace un poco de un rito que tenemos el equipo creativo los lunes. En territorio creativo tenemos muchos ritos, ¿no? El más conocido quizás sea el de los desayunos, con el hashtag TC Desayunos, que todos los días nos celebramos. Y en el que una empresa de casi 80 personas paramos hora y media para desayunar juntos. Y un poco como hacéis vosotros, de forma virtual. Nosotros lo hacemos de forma física, virtual con las oficinas de Bogotá y Barcelona. Y traemos invitados de fuera y tal, ¿no? Bueno, el desayuno es un rito. Y el departamento creativo en sí tiene otro que pusimos en marcha hace muy poco, que es todos los lunes. Aparte de repasar un poco los trabajos que hay en marcha, etcétera, nos proponemos venir con ideas nuevas, ¿no? De cualquier tipo, ¿eh? Puede ser para clientes, puede ser, no hay ningún tipo de briefing ni de cortada ni de nada. Podemos traer lo que queramos. Y hace una semana dijimos, bueno, pues verano, tenemos unas semanas de trabajo un poco más tranquilas, ¿qué podríamos hacer para, primero para pasárnoslo bien. Y luego para probar cosas, ¿no? Nosotros siempre decimos que antes de contarle una cosa a un cliente, una idea, decirles que apuesten por algo, nos gusta experimentar nuestras carnes para ver si realmente funciona, ¿no? Y lo que decimos fue experimentar cómo se debería de hacer hoy, o cómo creemos nosotros que se debería hacer hoy una campaña en Instagram. Nosotros estamos en Instagram, yo en concreto, desde seis días después de fundarse, por lo cual soy de los pioneros, pionero. Y también fuimos pioneros a la hora de que una marca clienta nuestra tuviese perfil en Instagram y un concurso en Instagram, que fue NHTLs al final de 2010. Por NHTLs lanzamos una campaña en su día, que fue Wicapix, que a día de hoy debe dar como por 40.000 fotos etiquetadas en Instagram. Y lo que veíamos que últimamente se estaban haciendo muchos concursos en Instagram, muchas campañas, muchas acciones, pero realmente ninguno estaba jugando con los códigos de cómo nosotros creemos que se debería hacer. Antes con lanzar un hashtag era suficiente y creíamos que hoy no lo era. Entonces, con este divertimento, con este insight de las fotos de pie, que ya es un tópico en Instagram, en todas las redes sociales, pues quisimos hacer una especie de experimento de cómo podríamos hacer una campaña. Muchas veces con un cliente es muy complicado hacer una campaña como esta, perfectamente. La podríamos haber intentado vender a un cliente, pero decidimos implementarla por nosotros mismos y lanzarla. Con todo lo que tiene de trabajo, que tiene mucho trabajo, pero también todo lo que estamos aprendiendo con ella nos va a servir para, de cara a septiembre, trabajar en nuevos proyectos con clientes con este aprendizaje. Y encima nos lo pasamos bien. Lo de pasarlo bien, no lo dudo ni dos segundos. Traspasa la pantalla y está la red por ahí hirviendo de comentarios. Este trabajo, primero, te tiene que gustar mucho. Ser creativo aparentemente es muy divertido, como en Magnet y esas cosas, pero luego el día a día no lo es tanto y es bastante duro. Y te tiene que gustar mucho. Creo que en algún momento ahí he visto que escribías algo que decías que si todos éramos creativos, ¿no? Y yo a esa respuesta te digo que absolutamente sí. Todos somos creativos y lo único que a lo largo de nuestra, sobre todo de nuestra edad adulta, vamos eliminando partes nuestras de nuestro componente creativo, pero todos somos creativos y cualquiera podía trabajar en creatividad. Lo único que se necesita es mucha disciplina y mucha pasión. Pasión porque es un trabajo complicadillo. Parece que cuando sale una campaña como esta, el noticiero y tal, ves el lado amable, pero el día a día es que tu trabajo en un 90% acaba en la basura. Y creo que nadie tiene un trabajo así. No, no, normalmente no. Y lo único, me imagino que el trabajo que no termina en la basura, sino en, no sé, en un soporte publicitario, sea el que sea, te compensa pero mil veces los no sé cuántos trabajos que terminaron rechazados, ¿no? A veces sí, a veces no. O sea, a ver, yo, mi carrera es un poco atípica, ¿no? Porque yo vengo del mundo offline, puro y duro. Primero por mi edad, porque hace años, hace unos años no había entornos digitales. Entonces, yo vengo de agencias tradicionales y agencias que os sonarán a todos, como Janan Rubicam, Barsad Doggy, etcétera. Y yo llegué a un momento en que me aburría de lo que estaba haciendo. Dejé de creer en lo que hacía y busqué una nueva salida. Y la nueva salida fue un poco con el boom de las redes sociales, pues el entorno digital y el entorno del social media. Y ahora realmente me lo estoy pasando mucho mejor que en mis últimos años como creativo offline. Porque creo que estamos viviendo una era muy divertida, como es que una era, un cambio de era, y nos está permitiendo el jugar y el, en mi caso, primero reinventarme y poder aprender cada día cosas nuevas. Yo llego tres años y medio, yo, más o menos, he volcado ya en redes sociales, en social media marketing en general, social business, social customer engagement, como lo llamamos nosotros, etcétera, el palabra que queramos ponerle. Y yo, en esos tres años y medio, me los he pasado muchísimo mejor que en el resto de mi carrera. Sinceramente, he aprendido muchísimo más que en el resto de mi carrera y sigo aprendiendo cada día. Y es poco por lo que te decía, porque creo que estamos viendo ese cambio de era que hace que estemos inventándolo todo de nuevo. Estamos, igual que nos estamos reinventando profesionalmente muchos de nosotros, estamos reinventando la manera de cómo las marcas se comunican con las personas. Y estáis recibiendo también mucho más feedback de la gente, ¿no? Es mucho más directo. Es mucho más directo y es un cambio complicado, que sobre todo las grandes marcas son las que los tienen más difícil, porque no es lo mismo una pequeña empresa, una pyme, que cambie un poco su modelo de comunicación comercial, a que lo cambie una gran empresa que cotiza en el IBEX, ¿sabes? Es muchísimo más complicado, hay muchos más departamentos, etcétera. Pero no les queda otra, o cambian o cambian. Sí, sí, o sea, lo exigen, es la exigencia. ¿Y cómo consigues que cambie? Porque normalmente una empresa, sobre todo el tamaño que está habiendo de que lleve vosotros a la agencia, son grandes empresas, a mayor tamaño normalmente más años en todos los sentidos. Más años de historia, más años en el Consejo de Administración, más años en la decisión. ¿Y cómo llevas tú a... yo mismo, eh? A mis añitos, soy un medio dinosaurio, ¿cómo me llevas a convencerme de que realmente debo estar ahí? ¿Que se acabó el medio tradicional o ha quedado en un segundo plan y hay que ir a otro medio? No, el medio tradicional no es que haya muerto, lo único que hay que saber adaptarlo. A mí muchas veces me dicen, ¿pero entonces el spot ha muerto? No, el spot no ha muerto, el spot vivimos en la era audiovisual, el spot está más vivo que nunca. Lo que está muerto es la manera narrativa como utilizábamos los spots. Yo es lo que... yo soy muy ferviente de defensor de lo que yo llamo la publicidad real enfrentada a la publicidad ficción. Creo que la publicidad, cuando yo digo publicidad real, es publicidad en la que podemos ser los protagonistas, podemos jugar con ella, intervenir, tocarla. Nos cuentan una historia real. Cuando eso ocurre, el famoso engagement, esa vinculación con esa historia que nos están contando es mucho más fuerte que cuando me estás contando una idea, una campaña totalmente rodada con actores, recreando una ficción, etcétera. A mí, yo nunca... yo he entrado en mi cocina muchas veces y nunca me he encontrado al mayor domo de dos limpios. Has mirado bien, has mirado bien. Yo lo miro todos los días y no lo encuentro. A mí que me intentes vender un producto de limpieza con un personaje de ficción que echa un chorro por la cocina y todo brilla, a mí realmente lo que me hace es separarme del producto, no me lo creo. Y creo que hoy las marcas tienen que ser honestas y transparentes, que son dos valores del mundo 2.0. Y es que son así, porque ahora tenemos mucho más medios para pillar una mentira. Entonces, como un compañero que tengo en la agencia que dice que las marcas tienen que hacer el bien, ¿vale? Y yo soy muy de acuerdo en eso. Creo que tienen los medios para hacer el bien y además es que es la única manera que les queda. Hace unos años empezó el tema de la refuerza social corporativa en grandes compañías, un poco como para limpiar esa imagen, ¿no? Esas grandes compañías, yo qué sé, Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol, etcétera, me viene a la cabeza. Realmente la refuerza social corporativa es primero no mentir y que tu comunicación no mienta. Entonces, para mí ese es uno de los cambios que tienen que sufrir y está muy ligado a lo que yo llamo la publicidad real versus la publicidad ficción. A mí no me siguen diciendo que eres muy verde, que eres muy limpio, que estás con el medio ambiente, con los discapacitados, etcétera. Demuéstramelo, contrata a discapacitados, que tus oficinas realmente sean con ahorro energético, etcétera, etcétera. No me lo cuentes, ando. Si tú me lo haces y me lo enseñas, me lo creo, porque lo estoy viendo. Si me lo cuentas, es cuestión de fe. Y para ti, en tu relación con las empresas, también es un buen punto de apoyo. Hazlo, cuéntamelo. Que yo me lo crea y el público se lo va a creer. Mira, yo una cosa, tú decías, Andrés, que cómo lo hacíamos cuando vamos a una gran compañía. Nosotros vamos con una frase en inglés que es el fail of, fail, 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 ¿no? El equivoquete rápido, a menudo y barato. Imagínate cuando entras en un gran despacho de estos y les dices que se tienen que equivocar. Pues claro, no te sacan aborrazos allí, milagros. Pero es la única manera de cómo funcionan hoy las cosas. Hablábamos de la campaña Nueva El Pistuelo al principio. Nosotros la hemos lanzado. Podría haber sido un fracaso y habríamos obtenido un aprendizaje. Muchas veces fracasamos, pero aprendemos. Y en ese aprendizaje ya está el éxito. No hay que tener miedo. Antes las campañas se testaban, se testaban. Cuando salían a la luz ya era como pan rallado. O sea, ya no había ninguna capacidad de que le sorprendiese a nadie porque había pasado tantos filtros. Era tan políticamente correcta que obviamente dejaba diferente a todo el mundo. Hoy tú puedes lanzar una idea como hace Google cuando lanza, por ejemplo, Google Wave. Lo lanza y sabes qué pasa. Pues hoy los productos los vamos construyendo los usuarios. Vamos diciendo, pues así, esto no me gusta. Pues esto no me gusta. Sí, esto tal. Y nosotros intentamos hacer lo mismo. Con la campaña Nueva El Pistuelo, una de las cosas que hemos hecho fue lanzarla y después de lanzarla, dependiendo de cómo ha reaccionado la comunidad, vamos cambiando cosas. Y la vamos llevando hacia las cosas que vemos que funcionan. Nosotros al principio teníamos una idea de fotos para tener contenido en Instagram que vimos que no funcionaba mucho. Y nos fuimos a otro que vimos que funcionaba muy bien y lo estaban potenciando. Y luego encima la comunidad siempre te sorprende. Yo siempre digo que el departamento creativo más importante del mundo no está en ninguna agencia. Está ahí fuera. No se puede luchar. Ningún departamento creativo de ninguna agencia puede luchar contra el potencial creativo que hay ahí fuera. Y encima la red es un lugar donde encuentro, donde contarlo, donde ofrecerse, etcétera. Y una de las cosas que nos sorprendió con la campaña es que la gente se está sumando, creando memes, subiendo fotos con copies trabajados por ellos. Nos están haciendo la campaña a la comunidad. Eso es algo que ocurre muy poquitas veces y que es pura magia. Y cuando las marcas, nosotros al final somos una agencia, somos una agencia más o menos pequeña, pero cuando una marca gorda consiga que su propia comunidad les haga las campañas, ya habrá conseguido. El engagement famoso lo habrá conseguido sí o sí. Lo complicado es cambiar esos modelos mentales de que cuando yo lanzo, mi marca lanza un mensaje, tiene que estar, lo han tenido que ver los abogados, la señora a la limpieza, mi cuñada. Así las ideas frescas es imposible que fluyan. Cuando nosotros lanzamos una idea y la dejamos que tenga vida propia y la vamos llevando hacia donde la va, llevando la comunidad, es mucho más rico. Yo decía en el post de ese blog del Piestureo, decía que la campaña no nos pertenece. Nosotros la hemos lanzado, pero es un hijito que le ponemos ahí y ahora ya él tiene vida propia. Y nosotros le vamos vigilando, que no se caiga, que vaya por aquí, que vaya por allá, pero el hijito ya anda por su mismo. De eso estoy totalmente de acuerdo contigo y es más, una de las cosas que más atención le suelo prestar cuando encuentro un post interesante es a los comentarios. En tu caso creo que he visto hoy veintitantos sobre ese post que has comentado. Hay una colección de ideas, una a favor, otra en contra aportando sugerencias un tanto locas a alguna, un tanto razonable a otra y ese, y tendrías que tener un equipo imposible de reunir para que entre todos fueran llegando toda la idea que los propios usuarios están marcando. Y escuchándote antes, estábamos viendo un poco el ombliguillo de este ganado en el que estás tú. Nosotros comenzamos cuatro diciendo, oye, tenemos una idea, ¿por qué no nos ponemos aquí a emitir al aire? En el segundo detectamos que no sé qué, en el tercero que no sé cuánto y bueno, no sé en qué número estamos ya y aquí te tenemos. Claro, es que es la única manera, es la única manera, es antes de, vamos, nos lanzamos a la piscina. Luego ya vemos si está el agua fría, no está el agua fría, si nos tenemos que abrigar, no nos tenemos que... Pero hay que lanzarse a la piscina, es la única manera. Y por eso insisto que hay que experimentarlo en carne propia para que luego con ese aprendizaje ir a las grandes marcas y tratar de que lo hagan. Porque si no, seguiremos con ese modelo antiguo que, insisto yo, cuando hacía spots, que sufría esos pretés detrás de un cristal ahumado, un grupo de personas poniendo a parir una idea tuya. Y es muy duro, es muy duro. No porque pongan a parir una idea tuya, que eso... La presión, la presión. No, porque es gente que por 30 euros o por un bocadillo, por lo que sea, se siente la obligación de hablar sobre una idea. Y claro, nunca va a decir las cosas positivas, vas a sacar las pegas. Y entonces, eso era hacer carne picada de la creatividad. O sea, era algo muy duro. Estamos hablando siempre de las grandes marcas y un poco así. Pero bajando un poco los pies al suelo porque, claro, las pymes también quieren sacar sus campañas creativas, lógicamente. A mí se me ocurre, por ejemplo, vamos a decir a un empresario, a una pyme, a un pequeño, por ejemplo, rotulación de vehículos, algo así. ¿Qué pueden hacer creativo? ¿Qué ideas pueden sacar? Yo siempre digo que las pymes lo tienen muchísimo más fácil que las grandes marcas, precisamente por eso, porque no tienen que derribar todos esos departamentos de ATL, BTL, interactivo, digital, comunicación, etc. Ellos pueden tener una idea y ponerla en marcha mañana. No hay más. Yo conozco casos de pymes, de 12, 14 empleados y menos, que están haciendo cosas modélicas en social media vinculado a su negocio. Es lanzarse. Es darle vueltas. Al final, cuando a un creativo le llega un briefing, antes, para mí, era como que las marcas tenían que hacer publicidad y daba igual, ¿no? Tenía que hacer publicidad. Sí o sí. Hoy creo que va más encaminado a que hay una marca, hay una pyme, una gran empresa, quien sea, un autónomo, una persona que solo es su empresa, tiene un problema de comunicación y te llama para cómo le resuelves. Igual que cuando tienes un problema con el grifo y llamas al fontanero. Pues en vez de decirle, ¿usted lo que debe hacer es poner un no sé qué, no, me cuenta su problema y yo intento dar una solución. La más creativa posible para que esa comunicación haga ruido y se escuche y a la gente le interese. Lo de haga ruido casi me borro nada más decirlo. No es cuestión de hacer ruido, es cuestión de ser interesante. Si lo que tú cuentas le interesa a alguien, ya te están escuchando. Y lo van a propagar, lo van a propagar ya. Lo van a hacer ellos espontáneamente. Lo difícil es la publicidad invasiva. Yo te machaco con un mensaje que yo he creado y te lo meto en el cerebro a golpe de GRP. Da igual, si estás navegando y te sale un banner invasivo, si estás viendo la tele, te interrumpe un programa, lo que sea. O sea, eso a mí me parece que es absurdo. O sea, lo interesante es que tu mensaje sea lo suficientemente atractivo para la gente para que quiera escucharlo. Hay una acción de ficcionaria en Brasil que ya tiene como un par de años, que yo siempre la pongo como ejemplo porque lo que hicieron fue colocar un fotomatón en un centro comercial que cuando te metías dentro, en vez de hacerte una foto de fotomatón, lo que te hacían es que dentro habían metido a un ilustrador y te hacía un garabato de tu cara. Y eso es lo que salía. Pues hay una imagen del vídeo de caso de estudio que hay una cola como de 30, 40, 50 personas haciendo cola para meterse en el fotomatón. Y yo siempre lo pongo como ejemplo porque es como lo que debe conseguir una marca o alguien que quiera lanzar un mensaje. Que la gente haga cola por escucharte. Lo más curioso luego cuando se habla de campañas offline, online, etcétera, esas fotos que salían con las ilustraciones del ilustrador del fotomatón acabaron siendo avatares en las redes sociales. Entonces, eso es la comunicación como es hoy. Una cosa que ocurre en la calle y acaba en la red social. Pero no porque alguien comparta un vídeo porque es muy divertido y lo comparte y lo viraliza, palabra que a mí me espanta, sino que lo hace propio. Y un avatar firmado por Pictionary, o sea, un garabato firmado por Pictionary acaba siendo el avatar de muchas personas. Eso es lo que hay que conseguir. Ese es el buen ruido. O sea, lo que te borrabas antes de la boca es el buen ruido porque es espontáneo de la gente. Entonces, lo que llega espontáneo es decir, no me lo están vendiendo por detrás, sino me están haciendo, te pongo mi avatar y me nace ponerlo. Entonces, eso se nota, se transmite, ¿no? Pienso. Claro, cuando es interesante lo que les cuentas, si tú quedas a tomar mañana una cerveza con una amiga y te cuentas algo interesante, la vas a escuchar. O sea, como te cuenten el rollo de siempre, vas a borrar la mente, vas a borrar en blanco y vas a decir, sí, 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 pero no la vas a escuchar. Pues lo mismo con las marcas. Hablando de marcas, están comentando aquí en el chat, bueno, para quien no conozca el sistema les comento. Tenemos, los que estamos participando de la conversación, tenemos un pequeño chat a nuestra derecha donde vamos haciendo comentarios y de esa manera organizarnos un poquito. Ah, y a los que nos siguen desde YouTube, recordarles que tenemos un hashtag, HangoutOn, que lo verán por aquí debajito de mi imagen y a través del cual podéis participar y hay un par de compañeros que se están ocupando de seguimiento. Podemos trasladarle las preguntas a Carlos y los comentarios de que queráis. Bueno, volviendo a lo que decía de este pequeño chat, varios compañeros están coincidiendo en dos cosas. Uno apuntaba un poco más arriba que si no estamos volviendo un poco a publicidad tradicional de blanco y negro, señora delantal y demás. Y luego otro compañero apuntaba, dice, bueno, yo soy ciego a la publicidad y ya los anuncios son parte del decorado, no le hago caso. Y otro más apuntaba, que son muchísimos comentarios, bueno, ¿y qué ocurre ahora con todo el tema de las marcas blancas? Ya me suena la marca del distribuidor X, pero no hay tanta marca como antes. No sé, ¿cuál es el panorama según tú, Carlos? ¿Dónde estamos ahora en este tema? Respecto a la marca de blancas, dices. En general, ¿volvemos a una publicidad tradicional de señora blanco y negro y delantal? ¿O eso ha sido dos anuncios puntuales y poco más? O, a ver, hoy ver un blog en la tele para mí es bastante deprimente porque estamos viviendo un momento de crisis y en vez de utilizar un momento de crisis, como hicieron por ejemplo en Argentina, para ser más creativos y con menos medios, ser más interesantes, lo que yo estoy viendo es que los departamentos de marketing se están volviendo más conservadores. En vez de más atrevidos, más conservadores. Entonces, casi prefieren no hacer demasiado ruido con su comunicación para que todo siga más o menos igual, ¿vale? Entonces, es lo que te digo, que ver un bloque de televisión para mí es bastante deprimente. O sea, yo cuando empecé a trabajar en esto, yo era de los que dejaba, o sea, yo buscaba los bloques de publicidad para ver los anuncios. Hace ya años que nos voy saltando como hacemos todo el mundo, ¿no? O sea, que es ley de vida. Entonces, a mí es un tema que me produce cierta tristeza que no estemos aprovechando este momento, cuando digo no estamos, generalizo, ¿no? En general, para ser más creativos, ¿no? Para apostar por nuevos formatos, nuevas ideas y se esté apostando un poco por lo mismo. Yo me doy muchas veces de bruces cuando voy a reuniones en las que intento trasladar mi forma de entender cómo está esto hoy y me escuchan, me dan la razón, pero siguen haciendo lo mismo. Sí. Entonces, pues eso, con marcas conservadoras y con gente que prefiere mantener, que lo entiendo perfectamente, y más, insisto, con la crisis, prefiere mantener su silla a buen recaudo que apostar por algo que le pueda traer más éxito, prefieren apostar por algo más conservador y mantener su silla. Que, insisto, que esa persona tendrá su familia, sus hijos, sus hipotecas, sus cosas que pagar, y lo entiendo totalmente respetable. Pero si hablamos de construir marcas, de aprovechar este cambio de era que estamos viviendo, de experimentar, pues a mí me produce tristeza que haya marcas que no lo hagan. Siempre, al final, nos tenemos que ir a pequeños ejemplos, incluso con grandes marcas, tenemos que ir a pequeños ejemplos prácticamente de coste ridículo para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera. No sé si conocéis una acción que hicimos hace unos meses cuando se lanzó Vine, la red social de vídeos de 6 segundos, que la lanzó Twitter. Pues nosotros, esto fue un jueves por la noche, quiero recordar, y yo dije, tenemos que conseguir que una marca de las que trabajamos sea la primera que haga un spot en Vine. Entonces, pues rápidamente, a través de nuestra red social interna en territorio, nos pusimos en marcha, y trabajamos para Toyota, Toyota es una marca muy innovadora, y decidimos que deberían ser ellos. Nos pusimos en contacto con ellos, y conseguimos, de forma milagrosa, porque no son los timing normales, en 48 horas, producir y emitir ese spot en 6 segundos en Vine. Bueno, eso que fue una cosa menor, que dio un coste ridículo, ha tenido enhorabuenas para el Departamento de Marketing de España, de toda Europa, lo han puesto como un modelo hacia dónde deben de ir, y Toyota, Estados Unidos, y también les ha lavado, y hemos salido en blogs americanos como un modelo de idea de cómo se deben hacer hoy las cosas en comunicación, ya no en redes sociales. Y era un arte, fue un poco como lo del pistureo, fue al final casi un divertimento, ¿no? Vamos a hacer un spot en 6 segundos en Vine. Pues, Toyota cuánto se gasta en publicidad todos los años, televisión, mail, y de repente una acción de coste ridículo es la que más éxito ha tenido este año. Pues, una vez más, con pequeñas demostraciones, vamos marcando el camino. Luego, quien se quiera sumar a ellas o no, siempre habrá gente que apostará por el modelo antiguo y siempre que se inventa algo habrá gente que diga que era más divertido el tan-tan que el teléfono. Y cuando le hacía el teléfono móvil, era más divertido el teléfono que el teléfono móvil. Y cuando llega internet, que para qué quiero internet, etcétera, ¿no? Entonces, somos, por naturaleza, somos un poco reaciosos a los cambios, pero yo siempre digo que la tecnología en este caso está para hacernos la vida más fácil y ayudarnos. Y para las marcas, cuando digo las marcas, hablo hasta para las marcas personales, ¿eh? Para todos es una oportunidad única que tenemos. Yo siempre digo que internet es para los listos. Y hoy en día tenemos la posibilidad de cualquiera de nosotros darnos a conocer a través de internet, algo que hace unos años no teníamos esa posibilidad. Si nosotros con medios como los que tenéis vosotros lo podemos hacer, marcas que manejan grandes presupuestos, es una obligación que lo hagan. Y para que funcione hoy en día una campaña tiene que ser transmedia. ¿Crees? Yo, a ver, para mí sí. Insisto, porque por pequeña que seas, puedes hacer la transmedia. Un ejemplo es, no el piestureo, en teoría es una campaña en Instagram, pero el debate está en Twitter, el debate está en Facebook, los vídeos están en YouTube, posteamos en un blog, etc. O sea, el otro día estuve hablando de la campaña en Onda Cero. Probablemente este fin de semana lo hagan la COPE. Al final se está hablando de la campaña en muchos medios, en muchos soportes. Eso es como debería ser. Yo cuando veo un spot en televisión y veo que no me dejan pie a participar, incluso cuando es atractivo, a que tenga un hilo en redes sociales, y no me refiero a poner un hashtag, que para mí eso ya está un poco obsoleto, sino que me dejes elegir el final, por ejemplo, que me dejes, yo qué sé, captar con sazán el audio y acceder, si es un coche, a una prueba de ese coche, etc. O sea, creo que, es lo que os decía al principio, que los spots, por supuesto, no han muerto, lo que han muerto es la forma narrativa de utilizarlos. Entonces, por supuesto que para mí las campañas tienen que ser transmedia. Carlos, perdona un segundo. Cuando hablamos de grandes marcas, marcas blancas, por decirlo de alguna manera, ¿esa falta de imaginación es porque están faltas de ideas o es porque dices que ellos se quedan sentados en su puesto, pero el transgredir es discutido, que cualquier anuncio que transgredida no pasa desapercibido. ¿Por qué no hay esa transgresión? Pues precisamente por eso, porque prefieren no hacer ruido, o sea, es que es así. O sea, prefieren hacer un anuncio más convencional, que tenga sus GRP, etc., etc. Voy a poner un ejemplo sin decir marcas, Carlos. Aquí tenemos los grandes supermercados, que siempre hay grandes superficies, que siempre son los que, por decirlo de alguna manera, copan la parrilla de anuncios. En cambio, van las grandes superficies en estos momentos, de lo que se están valiendo es de decir que son los más económicos, que son los que mejor servicio están dando. No van a innovar el decir, señores, les estoy ofreciendo algo. No, no, sencillamente, digamos que nos tratan de tontos. Totalmente. Yo decía, hace unos meses, cuando salió la campaña de rebajas del Corte Inglés, yo decía, pero ¿necesitas realmente el Corte Inglés hacer una campaña para comunicar que llegue a las rebajas? La gente está deseando que pongan la cate de rebajas para asaltar las tiendas. O sea, obviamente, piensan que somos tontos, pero no me quiero meter en un charco, pero esto es como en política. Nos tratan como a niños pequeños, pero porque piensan que son así. Yo a mí he pasado, y hablo ya de hace años, para que no nos dé ningún cliente cercano actualmente, de contar una idea y decirme, pero es muy complicado. Algo que lo entienda mi madre. Lo que me estaba diciendo ese director de marketing es algo que entienda yo, porque eso que estás contándome no me estoy enterando de qué va. Una apuesta segura. Muchas veces se aprovechan un poco de eso para hacer ideas mucho más facilonas, que al final son ideas más facilonas de vender internamente. Pero cuando un departamento de marketing apuesta por una idea, aunque se sale un poco de lo normal, la magia que se produce es brutal. Porque se involucran. Y ya lo ven no como una acción de su agencia, sino como un hijito que tienen que defender e internamente venderlo. Y esa es la parte más bonita. Pero completamente de acuerdo a que nos tratan como... Si tú lo decías, si el mensaje de todas las mismas superficies son yo soy más barato, yo soy más barato, yo soy más barato, y todas encima nos dicen lo mismo, a mí me da igual... La imaginación es que ya ahí no sé por dónde aparece. No, pero es que aparte, no me digas que eres más barato. Demuéstrame que es más barato. El gancho es que yo vaya. Y vamos, variedad de ir a 100.000 superficies, haylas. Pero de eso, a que lleguen... Yo muchas veces, o sea, hay quien es foro de la publicidad. Es que digamos que me aprovecho para ir a hablar con el señor Roca. Que es que de verdad que dan ganas de cagar. Y perdón por la presión. Totalmente. Como los exúmenes de la emisión, te verás tú, José Antonio. Es casi una palabra mucasta, eh, mucasta, mucasta, mucasta. Las tengo peores, te lo garantizo. Sí, sí, pero estamos en la casa del señor Google y manda a él. Yo de todas formas, hay un... Hace mucho tiempo, de esa época que salía uno cualquier librillo que caía en las manos sobre marketing y estas cosas. Sobre todo las que regalaba determinadas revistas. Y siempre tenía gran curiosidad por esto. Hay un eslogan que me da mucha pena no recordar ahora. Pero que era precisamente, no de un líder, sino de un segundo. No recuerdo si era de la guerra de Herz y Abbey. Que bueno, como son marcas de fuera de aquí, vamos a nombrarla. Y que precisamente hacía hincapié en que somos los segundos, no somos líderes y por eso nos esforzamos más. Y esa campaña tenía trampa. Porque realmente eran los terceros. Pero lo que consiguieron fue primero ponerse los segundos, pero al segundo le ignoraron. Entonces, esa campaña que es mítica tenía su trampilla. Pero eso es algo que es curioso, que en esos años, debe ser 70, 80, la publicidad era mucho más divertida que ahora. Primero porque la estaban inventando. Es lo que yo decía del cambio que estamos viviendo hoy. Estaban inventando la manera de hacer publicidad. Y cuando, por ejemplo, Volkswagen llega a Estados Unidos a lanzar el Beetle y hace aquella mítica campaña diciendo que, por ejemplo, que el coche es feo, había un titular que colocaba en la nave espacial que llegó a la Luna y el titular firmado por Volkswagen era, es feo, pero ha llegado hasta la Luna. Imagínate dónde puede llegar un Volkswagen. Carlos, una de las campañas, y perdona que te corte porque vine a huevo, una de las campañas que jamás me ha parecido, que nos han tratado con un poquito de conocimiento, es coche del año. Pero vamos a ver, señores, cómo va a ser el coche del año cuando estamos hablando de que acabáis de lanzarlo al mercado. O sea, ¿cómo te sientes? O sea, malo es que digas, bueno, que yo soy el primero de la lista. Claro, después de fulanito, venganito y sutanito. Pero es que coche del año. Bueno, pero eso es un tema casi más periodístico, ¿no? De alguien que patrocina un premio y lo utiliza como lo del balón de oro en el fútbol y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más da si en un deporte colectivo quieres ser el primero, no? Pues, ¿qué más da que cuál es el coche del año? El coche del año será el que tú te has comprado y tú estás contento con él. Y cuando vas a cambiarte de coche o vas a repetir de marca y cuando alguien te pregunta qué coche, tú estás súper orgulloso de tu coche. Ese es el coche del año. Bueno, aquí están algunos compañeros o algunos seguidores de Twitter que están lanzando cosillas. Como Yolanda está atenta, te va a pasar alguna preguntita. Sí, tenemos en Twitter a Trinity, que cuando has nombrado lo de las marcas personales, de que igual que las marcas se puede llevar al terreno personal, ella quería un poco cómo se puede potenciar una persona, o sea, su marca personal, para encontrar trabajo hoy en día. ¿Cómo se puede ser creativo como marca personal? Os cuento dos ejemplos. Uno de un creativo, precisamente, y otro de un cantante. El creativo fue un creativo portugués que se trasladaba a Londres por cuestiones personales y necesitaba encontrar trabajo en Londres. Entonces, lo que hizo fue colgar un vídeo en YouTube en el que hablaba de su novia. Y su novia era una top model, había estudiado no sé cuántas carreras, hablaba no sé cuántos idiomas, ponía fotos de ella, la chica era espectacular, y al final, después de hablar mucho de su novia, decía, y este soy yo, y ponía una foto suya. Y él era un tío totalmente normal, con su arriguita, rascándose la cabeza, alguien que no podrías imaginarte que fuese el novio de esa chica. Y entonces el tío decía que era bueno con las palabras. Entonces, siendo copy, redactor publicitario, pues lo acababa de demostrar. Te habías tragado ese vídeo en YouTube de ese copy, hablando supuestamente de su novia, y lo realmente se estaba vendiendo como un redactor publicitario. Este chico, obviamente, cerraba con un link a su portfolio, a un mail y a un teléfono móvil, y consiguió trabajo en Londres antes de llegar a Londres, ¿vale? Simplemente demostrando que era un buen copy. Así encontró trabajo. Y luego hay otro paso, que es el de Suso Jones, un joven cantante, que a lo mejor recordáis el vídeo, porque salió mucho, que llegaba a un McDonald's, a un Macauto, y desde el coche con sus amigos hacían el pedido cantando, ¿no? Cuando, yo recuerdo cuando ese día llegó a la agencia el vídeo, la gente empezó, ¡oh, lo habéis visto el viral de McDonald's! Realmente no era un viral de McDonald's, era un viral de ese chico, que se quería dar a conocer como cantante de esa manera, y lo hizo a través de, utilizando en este caso a McDonald's. Pues curiosamente McDonald's supo reaccionar, le llamó, hizo una de las canciones, una de sus campañas, y este chico acabó en Los Ángeles grabando un disco. Pues simplemente grabándote un vídeo, haciendo un pedido, cantando en un McDonald's, te das a conocer como cantante, y ese vídeo, no sé, las miles de visitas que tiene. Es como el caso del chico periodista, que también en el metro, cantando en el metro su currículum. O sea, es otro ejemplo también, porque también lo estuvo grabando, lo colgó y la repercusión un poco en las redes, demostró en ese momento su creatividad. Claro, si tú mandas tu currículum a 25.000 sitios, estás haciendo lo que hace todo el mundo. Si tú vas al metro y cantas tu currículum, estás haciendo algo que no ha hecho nadie. Consigues trabajo. Es que es la prueba de que, por mucha crisis que haya, si eres creativo, puedes conseguir las cosas. Y por eso decía al principio, que lo de que creativos somos todos. Cualquiera es creativo. Ese chico era periodista, no había trabajado en creatividad en su vida. El cantante no era creativo. No había trabajado en publicidad en su vida. Y tuvo una idea y la llevó a cabo. Nada más. Oye, volviendo al ejemplo que me he quedado pillado, en el ejemplo del que ha puesto antes Yolanda, del camioncito del señor que está ahí por la esquina con una pequeña comercia y quiere sacar su rátulo adelante. Y dice, bueno, se lanza y tal. Vale. Ha tenido imaginación, por ejemplo, el que tú has comentado del creativo, el chico que hacía popi e hizo el vídeo con su pareja y demás. No voy a repetir todo lo que has contado. Sí. Una buena parte, volviendo al ejemplo anterior, o sea, de alguien pequeñito, es coger, por ejemplo, una simple cámara casera, normal y corriente y acercarse a su primer cliente y decirle, oye, ¿cómo te ha quedado la formoneta? ¿Así de sencillo puede ser? Por ejemplo, yo hay un ejemplo, voy a responderte de dos maneras distintas. Os voy a hablar de un ejemplo de una pyme en este caso, que conozco bien de cerca. Los que me conocen dirán, ya está el pesado de la casa, ¿no? La casa es un restaurante de Madrid que abrió hace año y medio, ¿no? Como decías tú en mi presentación, yo soy un bastante friki de la gastronomía, pues la casa en año y medio se ha convertido en un ejemplo perfecto para que las marcas, pymes, cualquier persona se vea reflejada. O sea, ellos no han hecho nunca alguna acción creativa, por llamarlo así, ¿no? Ellos lo que han hecho es una estrategia en redes sociales basada en el sentido común. Ellos no tienen ni idea de marketing, no tienen presupuesto, no tienen recursos. El único recurso que tienen es un cocinero, que es periodista además de cocinero, le gusta esto de las redes sociales y le liberan una hora al día para que pueda atenderlas. Bueno, tienen presencia en todas las redes sociales, Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, etcétera. Tienen una web totalmente 2.0, tienen un blog espectacular y hace poco posteaban un post que para mí era modélico, ¿no? Y hablaban de una receta de un nuevo plato que acababan de lanzar y lo que era un pez limón, un plato hecho con pez limón, ¿no? Entonces, el post consistía en desde que el proveedor del pescado entraba a la cocina y les contaba las características de ese pescado. Los cocineros hablaban de las pruebas que habían estado haciendo para conseguir la mejor receta. Habían probado haciéndolo al horno, a la plancha, decidieron hacerlo crudo. Le explicaban por qué. Explicaban cómo hacían la receta finalmente que llegaron a diseñar y terminaban saliendo al comedor preguntándole a la gente que lo había pedido qué les parecía. Y ese vídeo terminaba con una señora mayor, una señora bastante mayor, que le ponía pegas al plato y explicaba por qué. Para ellos fue la mejor respuesta de todas y obviamente eso es una marca que hubiese censurado. Dicen, no, no, ¿cómo vamos a poner a alguien hablando mal de su viejito? En este caso, esta receta. Pues ellos obviamente lo dejaron. Bueno, toda la labor que está haciendo la casa en redes sociales, en redes sociales porque es la manera más barata de hacerlo, les está convirtiendo un modelo de negocio espectacular. Ya no entro en que yo el día que entré en la casa la primera vez no conocía a César, a su cocinero, nada más que de haber ido a otro vez antes donde él había trabajado, pero no le conocía personalmente y hoy somos amigos. Y eso se consigue tratando bien a un cliente, ese cliente vuelve, repite, se va haciendo una relación de confianza y al final nos convertimos en amigos. Pues yo os invito a que brújuleéis en su web y sigáis un poco el rastro de lo que están haciendo porque de verdad que es modérico y es una empresa de 14 personas. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Y la segunda parte de la respuesta que te quería decir, decías del ejemplo del rotulista, hay un ejemplo que nosotros utilizamos mucho para iniciar cuando estamos un poco atascados y necesitamos tener ideas de las que poder tirar del hilo a ver si alguna funciona o no. A mí hay un sistema que me gusta mucho que es, tú dime qué objetivos quieres, qué objetivos quiere tener el rotulista. Pues quiero que me conozcan en el pueblo de al lado, ¿vale? Pues vamos a tener ideas para que no nos conozcan en el pueblo de al lado. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? O si tengo un bar, pues voy a tener ideas para que la gente no entre en mi bar. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos todo ese tipo de ideas negativas, les damos la vuelta y empiezas a tener caminos de ideas positivas de cualquiera que puedan explorar. Y siempre, si estás en grupo debatiendo sobre esas ideas, siempre habrá una de alguien que sea más estrambótica, más loca, que produca carcajadas. ¿Vale? Si se produce eso, investigar por ahí. Porque ahí hay algo nuevo que a la gente le ha hecho que sonría, que se enría, que diga, pero ahora, ¿cómo has podido decir eso? ¿No? Si ocurre eso y exploráis por ahí, es posible que entéis con algo que no haya hecho nadie antes o algo relevante que a las personas nos mueva a hacer algo. Entonces, lo único que tienes que plantear es ¿qué quieres? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué problema tienes? Pues mira, es que yo vendo mucho aquí, pero vendo poco allí. Pues voy a tener ideas para no vender nada allí y le damos luego la vuelta. Estamos hablando del comienzo, o sea, el comienzo por el final. Sí, 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 claro. Cuando te enfrentas al problema de comunicación de una persona, de una marca, de una pequeña empresa, quien sea, querrá conseguir algo. El del bar, querrá que se le llene el bar los martes, que es el día más flojo que tiene. Pues vamos a tener ideas para que los martes no entre nadie. y ya empiezas, por ejemplo, a explorar un camino. Yo quería... ¿Se me escucha? Vamos a intentar, Ignacio, parece que sí. Vamos a ver, y disculpadme porque estoy teniendo un montón de problemas entre virus, de generación, hangout, estoy por triplicado, no soy más que uno. Mira, quería hacerte... Vale, que no ríe ahí. Quería hacerte una pregunta y un poquito sacando los pies, digamos, de la línea en la que está siguiendo lo que nos está funcionando y tal. Volviendo un poquito hacia atrás. Es que me ha llamado mucho la atención cuando al principio de tu explicación nos comentabas que a vosotros, cuando una empresa como vosotros entráis en una gran empresa, prácticamente que os echan, vamos, que tenéis que entrar con muy buen pie y tenéis que... Entonces, claro, la situación que no tenemos otros. Yo generalmente te puedo decir que llevo el pelo corto porque si no me sacan de los pelos. Eso es así. Fuera bromas, tú vas a... A ver, yo perfectamente me planto en una pequeña empresa, yo soy una persona con poca trayectoria, con poca experiencia dentro del sector, vamos, para muchos llevaré mucha, pero de mi punto de vista todavía me quedan bastantes tiros que me peguen. Y siempre siento que me planto en esa empresa y le digo sí, tal, le hablo, le voy a hacer la repaña, le voy a hacer la otra. Buenamente, me escuchan atentamente, me cuentan, yo tengo un Facebook, normalmente el Facebook se llevo un sobrino, se llevo un primo, se llevo al tato, un vecino que entiende del internet, de aquello de internet y me despachan, en todo caso, me dan una tarjeta, si me llevo bien con el amigo, porque yo, claro, yo busco crear una amistad, es la forma de entrar a la gente, porque así soy suficientemente pesado como para que al final me terminen diciendo ah, vale, bien, y así entras, das un pie, metes un pie dentro y poco a poco te vas colando dentro de la empresa. Claro, ese de mi punto de vista, tú lo ves desde el punto de vista de una empresa grande con un prestigio ya, con un reconocimiento, con un equipo, con un equipo, ¿qué consejo me darías tú a mí para evitar esos tirones de pelo e intentar mirar a una empresita un poquito más fuerte o más reacia, digamos, al tema de redes sociales? ¿Cómo lo plantearías tú desde el punto de vista del pequeñito? A ver, eso que te pasa a ti me pasa exactamente a mí todos los días, o sea, da igual donde vayas y quien seas, me pasa exactamente igual. Yo el único consejo y no soy muy quien para dar consejos, es que si tú te crees lo que les vas a ofrecer, eso se transmite. Cuando se nota que, mira, que esto es lo que vengo a venderte y la palabra venderte es fea, es peor. Yo hay veces que voy con ideas a un cliente de las que yo no estoy muy seguro. No sé cómo se las van a tomar, no sé si es lo que necesitan, no sé si, a lo mejor no les conozco todavía lo suficiente, pero hablo cuando es, por ejemplo, un nuevo negocio, un nuevo cliente. Cuando todavía no conozco demasiado el producto del SIR, su histórico, lo que hace, lo que les gusta, lo que no les gusta. Yo muchas veces digo, no sé si lo que les llevo me lo van a tirar a la cara o no, pero lo único que hago es, si yo creo, lo que tengo en la presentación, estoy convencido de ello, yo se lo trato de vender. Luego me dirán, mira, no tengo dinero, si tengo dinero, esto ya lo hemos hecho, esto no lo hemos hecho, esto me gusta, esto no me gusta, pero yo lo que llevo, intento quedérmelo yo y que si fuese mi empresa, yo lo haría. Entonces, al final es una cuestión de, tú decías de hacerte amigo, yo no creo que haya sido necesario hacerse amigo, simplemente es convertirte realmente en alguien en el que confiar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo cuando, yo me saqué el carnet con 37 años y me compré el coche, mi primer coche hace 6 meses porque iba a tener un hijo. Cuando me fui a comprar el coche, yo no entendía de coches, yo no sé, ni dónde está la rueda de hacer puesto. Lo que hice fue llamar a un amigo que es un friki de los coches para que me aconsejase. Pues un poco lo mismo, si tú te conviertes en esa persona que de un tema sabe mucho, recurrirán a ti cuando tienen un problema. Y si tú eres fiable, claro, y si tú eres fiable y lo que les cuentas les das soluciones para su negocio, no habrá ningún problema. Luego te encontrarás, a mí me pasa, yo voy a una reunión y acierto, doy en el pleno, tal, y luego a lo mejor no tienen dinero para hacer esa idea. O esa idea muere porque luego alguien internamente la ha visto, no le gusta, etcétera. Pero la confianza de consigues cuando llevas ideas que les interesan, cosas que, y cuando digo ideas, insisto, no son, digamos, anuncios, ¿no? Cuando les llevas cosas que les interesan y que ven que a su negocio les puede funcionar, se genera ese ambiente que hace que quieran cada vez que tengan un problema recurrir a ti. Mira, aquí lo plantea... Me gustaría aclarar, ¿se me escucha ahora por aquí? ¿No se me escucha? Sí, yo te escucho. Cuando he dicho antes lo de hacerme amigo no es que me haga, a ver si me van a amar. Sí, 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 entiendo, es una relación de confianza. Es que son amigos y son a la vez son clientes, a ver si se van a creer que ahora me llevo bien con ellos por aquello de, bueno, de que le intento, le medio llevo las redes sociales y tal. No, no, tú quieres hacerte amigo para desbancar al sobrino, o sea, ya está, directamente. Hay muchos sobrinos en España, ¿no? O sea... Uno de los sobrinos es tremendo, además yo creo que ya es una excusa recurrente que te ponen las empresas. Es que mi sobrino entiende y el propio sobrino estará estudiando a lo mejor, yo te digo yo, en Granada o en Zaragoza, no tiene ni puñetera idea ni relación con la empresa del tío, si es que es tío, es una clima, una clima absoluta porque claro, ¿cómo le discutas tú a este señor si tiene un sobrino que además el sobrino entiende poder entender sobre redes sociales y si le va a hacer algo le va a dejar de hacer? Yo, yo en ese caso lo que haría sería ver si su competencia, por ejemplo, tiene otras fanpages en Facebook, cómo las llevan y jugar a las siete diferencias, yo soy un ejercicio que pongo muchas veces, te vas a cualquier sector, imagínate, me voy a coches, por ejemplo, y tú te vas a cinco fanpages de marcas de coches y juegas a quitarle los logos, los avatares, y tú te vas al departamento de marketing y le dices, ¿identificas cuáles son tus posts? es imposible, porque son todos iguales, entonces, si tú le demuestras que su fanpage llevada por su sobrino es una más entre todas, que así no va a conseguir diferenciarse ni hacer nada relevante, lo obtendrá más fácil, de todas formas, si hay alguien que su fanpage la lleva a su sobrino, es un hueso duro de Roel, porque claramente él no entiende de qué va esto. Clarísimamente. Bueno, María estaba atendiendo una pregunta de Twitter, ¿la plantea, María, por favor? Bueno, yo la verdad que con lo del sobrino tendría mucho que contar con muchas empresas, con sobrinos, hijos, y no solamente no saben de qué va esto, que no le están dando el valor que realmente tiene. Y bueno, una vez dicho esto voy a plantear la pregunta que me comentaba Antonio. Preguntan en Twitter, zona de ideas, dicen, ¿las redes sociales nos posicionarían en todos los segmentos y nos vale para cualquier producto? creo que sí, se estaba pensando en algún segmento que no se me han venido las funerarias de la cabeza, no sé por qué. Le pongan en el hotel si puedes y veas tú. te vas a creer que es mentira, a mí me ha venido el mismo ejemplo. A ver. Ostras, se me ha pasado de... Te diré que incluso ahí, un compañero mío estuvo el año pasado en Colombia dando una charla para el segmento de las funerarias. O sea, que hasta ahí también se puede. Yo creo que sí. Otra cosa es cómo lo hagas. Una cosa es estar en redes sociales y otra cosa es trabajarte las redes sociales cada día. Yo puedo estar y tener un perfil más abandonado que todas las cosas, pero te lo tienes que currar. Insisto, igual que tu marca personal, yo insisto mucho a mis creativos de mi equipo a que ellos tienen que labrar también su marca personal y yo hay veces que veo perfiles de gente profesional en Twitter en concreto que para mí no evidencian que realmente lo que hacen les gusta. Yo, por ejemplo, en Twitter trato de no hablar de todo. Trato de hablar, me centro en dos temas que más me interesan, la creatividad y el de la gastronomía. Si yo hablase de todo y un día hablo de fútbol, otro día de televisión, otro día de lo que sea, mi marca personal se diluye. Entonces, una cosa es estar y otra cosa es tener una mínima estrategia para que tu presencia tenga fruto. Y esto es un goteo, esto es un día a día, día a día, día a día. Eso son los cambios mentales de negocio. Antes se hacían campañas. La palabra campaña para mí hoy es obsoleta. La campaña significaba que tenía una fecha de lanzamiento y una fecha de cierre. Hoy eso es imposible. Una marca está en redes sociales y está todos los días. No dice, no, yo voy a estar en redes sociales del 15 de febrero al 15 de abril. No, está siempre. Y todos los días se lo tiene que trabajar. nace el bebé y tienes que ir criándolo. si lo dejas abandonado, nada. Eso es. Efectivamente. Miguel. Me gustaría responder a forma de idea. Le he puesto mi opinión que los productos, siempre que les interese a las personas, es bueno estar en redes sociales. Porque, en fin, las redes sociales las componen las personas. Ah, vale. Quería contestar en voz. Vale, vale. Yo tengo una pregunta que no quisiera que se me pasara, Carlos. Quizás sea de cajón, pero, no sé, pensemos en un chaval de 15, 16 años, está en bachillerato, le gusta, no sé, le suena a redes sociales, ha visto esta charla por casualidad y de pronto dice, ostras, yo me gustaría ser un Carlos. ¿Cómo hago? ¿Dónde debería estudiar? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo prepararme para realmente ser un buen profesional, no alguien que ha sido chapuzas? Yo, sinceramente, le diría que si quiere estudiar, una carrera, lo que sea, que estudie lo que sea, da igual, da igual si es una ingeniería, filosofía y letras, lo que sea, sí, por estudiar, algo, vale, perfecto. Pero realmente trabajar en creatividad se aprende trabajando, valga la redundancia, y viendo mucha creatividad. Y cuando digo ver mucha creatividad, no digo ver muchos anuncios. Cuando decía esa es la presentación, me gusta la creatividad en todos sus sentidos, ¿no? Pues ver mucha creatividad, analizar mucha creatividad, gente que ha sido muy creativa, músicos, escritores, cineastas, etcétera, ¿cómo lo han hecho? ¿Por qué se han diferenciado? ¿Por qué han tenido un código propio? Ir alimentándote. Al final, cuanto más cosas eches a tu cabeza, a tu cerebro, puedes decir que estudiar es lo de menos. O sea, estudiar publicidad, que puedas estudiar cualquier cosa. Cuanto más cosas tengas en tu cabeza, a la hora de generar ideas, más fácil tendrás a hacer conexiones. Al final, una nueva idea nace de cosas que ya tenemos metidas en la cabeza y que las relacionamos siempre sí, ¿no? Pues, cuantas más cosas tengas en la cabeza metidas, más fácil te será generar ideas. Entonces, yo siempre digo que mi primer jefe en una agencia, cuando yo entré de becario, de trainee, en mi primera agencia, era más joven que yo. ¿Vale? Yo había hecho el canelo de estudiar publicidad, de hacer un máster, ¿vale? Él, su padre, conocía a Tony Segarra, que me imagino que todos sabéis de quién hablo, un, bueno, el mejor creativo, yo creo, aunque últimamente está un poco en disparadero con una acción que han hecho, pero bueno, para mí el mejor creativo de la historia de España, pues, su padre le conocía y le dijo, mira, tengo un poco lo que tú me has contado. Tengo aquí a mi hijo que tiene 17 años que quiere estudiar publicidad. Entonces, no consigo quitarse la cabeza, a ver si tú, ¿qué me recomiendas? Y le dijo, dile que no estudie ninguna carrera y que se vengan a la agencia. Entonces, aprendió con los mejores dentro de una agencia. Ese chico con 19 años había ganado un león en Cannes. ¿Vale? Hoy creo que está por Singapur, un director creativo worldwide de no sé qué gran compañía. Yo cuando llegué a mi primera agencia, no había internet, yo lo que tenía en mi mesa era libros de todos los grandes festivales del mundo y yo me empapé de esos libros y la forma de aprender a hacer anuncios fue viendo muchos anuncios. Entonces, yo si alguien está en esa tesitura le diría que si quiere estudiar simplemente por cultivar la mente, por tener conocimiento, que estudie lo que le dé la gana, pero que entre en una agencia cuanto antes. Carlos, un pequeño favor. ¿te importa ponerte de pie? No. Justo ahí. Cuéntanos, ¿qué es lo que quiere decir tu que hemos hecho? Socialholic. Pues mira, Socialholic. Tengo precisamente aquí también el libro. Es que ha hablado del libro y me ha venido a la mente. Socialholic es un concepto creativo que le vendimos a una gran marca y no... Apuesto por él, pero un poco con voz bajita y no se sigo construyendo por ahí. Socialholic nació cuando hace tres años y pico ya, un poco cuando empezaba a arrancar este bus de las redes sociales como una definición de los más frikis, frikis en el sentido positivo, por el entorno social, ¿no? Era una especie de definición, ¿no? De declararnos adictos a lo social, ¿no? Por necesidad vital, ¿no? Ya no por algo laboral, por necesidad vital, Por esa necesidad de estar en contacto con el mundo, con lo que nos rodea, con lo que está ocurriendo. Y después de ese concepto creativo que se utilizó como una campaña puntual de una marca, nació el libro escrito por los fundadores de Territorio Creativo, por Juan Luis Polo y por Fernando Polo, sociodirectores de Territorio, en el que, como dice su portada, desmenuza, ¿no? Un poco todo lo que necesitas saber sobre el marketing en medios sociales, ¿no? Y una vez más, no es teoría, son casos, ¿no? Te cuentan desde cómo se ha hecho en Territorio, cómo se ha construido la marca Territorio y casos de los que hemos trabajado con marcas en el que, cómo lo hemos hecho, ¿no? Y entonces cuentan no solo con casos de Territorio Creativo, sino gente afín a Territorio, pero que trabajan en otros entornos, cómo han construido su, pues hay desde una casa rural en Extremadura, hay multitud de casos, ¿no? Entonces es un buen manual para gente que desembarca en este mundo o que ya lleva un tiempo en él y quiere profundizar un poco en cómo se utiliza el marketing en redes sociales, pues como os decía, yo creo que es un buen manual para leer, ¿no? Y al final es una, yo lo tengo en mi vídeo de Twitter como una especie de definición mía también, ¿no? De me declaro socialholic, ¿no? Igual que me declaro optimista digital, pues me pongo la camiseta de socialholic y con orgullo la defiendo, ¿no? Lo de optimista digital me gusta la idea, optimista digital. Sí, sí, es un poco lo que os decía, lo del cambio de era, ¿no? Lo de estamos viviendo ese cambio de era digital que permite cosas tan mágicas como lo que estamos celebrando ahora mismo, que hace años era inviable, probablemente muchos de nosotros no nos hubiésemos podido llevar a conocer en la vida si no se pone el entorno digital, pues yo creo que todo eso está para hacernos la vida más fácil, más divertida, más entretenida, más todos los adjetivos que queráis ponerle, ¿no? Hay que aprovecharlos, o sea, es de idiotas renegar de ello, ¿no? Yo tengo muchos amigos que aborrecen, ¿no? Ya no son las redes sociales, internet, ¿no? Yo es que no tengo tiempo para eso, la famosa frase. A mí me dan pena porque creo que no aprovechan las herramientas que tenemos hoy todos de nosotros para comunicarnos con otras personas y sobre todo ser mejores personas porque al final lo que haces cuando estás en contacto con gente interesante es aprender y cuanto más gente tienes a tu alrededor interesante y más aprendes, más completo eres como persona y mejor es tu vida. Internet hoy en día es el patio del colegio pero en grande o la calle en la que jugábamos de pequeños en grande. Si lo utilizas bien es así. Estás con gente buena. Esto... María, te harías una pregunta, ¿no? Yo creo que la tuya es más interesante que la mía. No, bueno, como quieras, Ignacio. No, no, lanza la María que estamos aquí en iQuorum. Vale, Carlos. Quería hacerte una... O sea, me gustaría que nos contaras a un ejemplo de una buena campaña que tú consideraras que era buena campaña y que haya fracasado y el porqué. No tengo la cajonera aquí de la agencia para sacar todos los cadáveres. No sé, ya sabes, es un tipo. Es que son tantas... cuando digo el 90% muchas veces tú presentas una idea y a lo mejor esa idea sale pero no sale como tú la planteaste, como tú la tenías en la cabeza. Intervienen muchas personas en el proceso que la van mutando, la van cambiando y probablemente la van empeorando en el mayor de los casos, ¿no? Hablo cuando... De esto hablo sobre todo de mi pasado offline, ¿vale? Por desvincularlo del momento presente en el que estoy viviendo. Hoy es casi más sencillo que antes. Antes llegabas con un spot y era como cerrado, ¿no? Tú lo entregabas y te empezaban a decir, no, pues en vez de ponerme a un chico rubio, ponme a un chico moero, ¿no? En vez de que la chica diga esto, que diga lo otro, ¿no? En vez de que así, que cambie de otra manera. No, en vez de ese copio al final, que diga esta otra cosa y al final se convirtió en un Frankenstein, ¿no? Hay un ejemplo buenísimo para ilustrar eso, que es una campaña de un festival argentino. No sé si conocéis un vídeo de estos que se hacen virales realmente de un señor mayor que está viendo un partido de fútbol de su equipo argentino. No sé, no recuerdo si era de River, de Boca, no sé de qué fan de qué equipo era. Entonces es un señor que se enajena viendo el partido, ¿no? O sea, se vuelve loco, o sea, irrita la televisión, se caga en la concha de su madre y en todo lo pagable. No lo imagináis. Lo tenéis que buscar porque luego se crea ese paso. Pues la campaña que hicieron para un festival de publicidad era que hubiese ocurrido si eso fuese un viral lanzado por una agencia por los comentarios que iba trasladando el cliente, ¿no? Pues en vez de que el señor tenga casi 70 años que sea más joven. En vez de que vaya vestido con pantuflas que lleve zapatos. En vez de que su mujer entre y esté con una pinza en la cabeza que vaya perfectamente sin nada. Y ves el proceso en lo que acaba con todos esos comentarios que hemos vivido todos los que han hecho operativos y acaban una cosa totalmente plana sin ningún interés que a nadie le interesa. ¿No? Pues es una buena metáfora, ¿no? De qué ocurre cuando esas ideas empiezan a mutar para hacerlas más conservadoras, ¿no? Y ejemplos es que no me gustaría poner, decir, marcas para las que he trabajado y sería muy fácil de identificar, ¿no? Por el contexto. Entonces, son piezas que se han quedado ahí que si no las han querido comprar ellos sabrán y muchas veces lo que intentamos hacer sobre todo cuando son ideas en las que creemos fervientemente y que aguantan el paso del tiempo, que esa es otra, es intentar aprovecharlas para otro cliente, para otro proyecto, para otro sector, para lo que sea. ¿Vale? Y vuelvo un poco a lo mismo al principio de la partida de todo esto, de la campaña del nuevo alpiestureo. Perfectamente la podríamos haber planteado con un cliente detrás, pero también sé que en un 90% no nos hubiesen dejado hacer ni la mitad de las cosas que hemos hecho. Cuando digo la mitad de las cosas digo el tono, la diversión sin ninguna cortapisas, etc. Entonces, por eso preferimos lanzarla bajo nuestra marca para intentar un poco demostrar cómo queremos nosotros que se deben hacer las cosas hoy. Bueno, yo no te preguntaba tanto de una campaña vuestra, bueno, campaña ya sé que no te gusta, pero bueno, sino como de alguna en la historia, porque claro, entiendo que tampoco puedes contar fracasos de tus clientes, eso me parece lógico. No, no es que sea un fracaso, yo te puedo contar ejemplos de una campaña que no era mía, que un compañero de una agencia que fue un spot de un minuto, que en esa época un spot de un minuto era algo complicado, muy caro, y un spot que costó bastante dinero a traerlo, y una vez rodado al cliente no le gustó. Entonces, la agencia lo presentó a Cannes, el festival de publicidad más importante del mundo, y le iban a dar el premio, le iban a dar no sé si recuerdo si era un bronce o un plata. Cuando el cliente se enteró de que ese anuncio que no había salido a la luz que iba a tener un bronce o un plata, pidieron a la agencia, bueno, exigieron a la agencia retirarla. ¿Vale? Pues eso es un ejemplo, una campaña que te la está premiando en el festival más importante del mundo, el festival que marca la pauta de hacia dónde deben de ir las cosas y que premia la excelencia creativa, a un cliente lo había tenido rodado, comprado, por las copias de emisión para emitirlo en televisión y no quiso porque de repente ya no le gustaba. Para mí eso es un poco un ejemplo de campañas que no llegan a ver la luz y que están ahí en un cajón y que costó mucho esfuerzo sacarlas y mucho dinero produciendo. Oye, te vamos a poner contra la pared. A ver, ya que estamos terminando, bueno, es más, hay que reconocer que estamos aprovechándonos de tu colaboración y la hora que te comprometiste con nosotros ya está más que superada. Entonces, vamos, y además sabemos que tiene un viaje por delante, una serie de cosas y por más que queramos no queremos abusar mucho, pero te voy a poner en un compromiso. Cuéntame. A ver, la campaña de piestureo, no piestureo, vosotros o tú estáis en el lado del no piestureo, ¿verdad? Sí, pero es un poco como decían en el post, quisimos demostrar que hoy no se puede ser políticamente correcto. No, no, perdona, Carlos, no, es que el apuro no va por ahí. Ah, vale. No, no, tú eres el creativo, así que tres o cuatro ejemplos de por qué sí al piestureo, que esto queda grabado, ¿eh? Ahora va a hacer memoria de todo lo que ha ido diciendo por las redes la gente y que ya le ha hecho la campaña, o sea, va a recordar los buenos, ¿no? O sea, las buenas apuestas, ¿no? Algo más personal, a ver, razones por las que sí o por las que no. A ver, porque al final el piestureo es algo que ha creado la gente, es un fenómeno que existía en las redes, especialmente en Instagram, de esas fotos de pies, ¿no? Que yo siempre digo, ¿no? Que es algo que me sorprende, ¿no? Que alguien llega a la playa y lo primero que hace para compartir con sus amigos que están en la playa es hacerse una foto de los pies. Será más bonito un chacal atardecer, una ola, su chica que esté al lado, o lo que sea, ¿no? Y se fotografía sus pies. Pero realmente son esos fenómenos que se crean en la red y que tienen vida propia. Entonces, por eso también es muy interesante. Nosotros lo hacíamos, lo de apostar por el nuevo pistureo, primero eso, por tomar partido, pero un poco también por ser un poco canallas, ¿no? Por apostar por lo políticamente incorrecto, ¿no? Hay mucha gente, incluso ha habido algún comentario negativo, ¿eh? de gente que se ha sentido ofendida, incluso en el post. Me escribía un chico que tiene un Tumblr en el que sube fotos con sus pies por delante para contar cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente las fotos de pies a mí me encantan. Fetichismo el poder, ¿no? Total. Pero nos servía para ese punto de partida, ¿no? Por eso también lo hemos utilizado en algunas de las piezas como lo de Matías Pratt, los gatos, ¿no? Que son todos los fenómenos de Instagram. Pues, a lo mejor el año que viene hacemos una campaña contra los gatos, ¿sabes? No, pero por picar a la gente y que ocurra ese debate que incluso que haya gente en territorio creativo y mucha gente, tengo un compañero en concreto, Gonzalo Martín, que se ha posicionado beligerantemente por el piestureo, él también es muy canalla y eso es lo divertido, ¿no? El que nos enfrentemos sanamente y por supuesto que yo seguiré haciendo fotos de pies cuando acabe esto, eso sí. Y es el ejemplo perfecto, ¿no? De aprovecharnos de cosas que ocurren en la red, ¿no? Instagram es conocido por los gatos, los pies y las fotos de comida. Yo he subido fotos, creo que de gatos no, pero de comida y de pies sí. Pues, juguemos con las cosas que vayan ocurriendo. También nos han llegado muchas ideas de gente que nos ha dicho, pues, con las paellas, con las fotos del vermú, con las fotos de... Probablemente incluso pueda salir una campaña de todo esto el año que viene con ideas que nos ha dado la comunidad, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pero no sé yo si va a ser de zapatos los que... los vuestros siguientes clientes. No sé yo. O a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí. Yo siempre decía que... Es lo que menos esperas, la reacción. Yo al principio cuando lanzamos la campaña decía, ¿y si después de esto llega eso, por ejemplo, hawaianas, ¿no? Las chanclas hawaianas y en septiembre dice que estaba detrás de esta campaña y premia con diseños personalizados a las fotos de pies más divertidas que han ocurrido en el concurso, ¿sabes? Cualquiera puede pasar. Esto al final, como os decía, las ideas tienen vida propia, esto es como un ser vivo y a lo mejor esto acaba siendo una campaña de una marca de zapatos o de un esmalte de uñas o de quien sea. Exacto, habéis parido el bebé y a lo mejor el adolescente pues llega una marca y aprovecha. Eso es. Me quedo esta noche con un montón de frases tuyas, pero lo de se ha parido la idea y ya tiene vida propia, eso me gusta. Esa va mi pequeña colección de ideas. Pero al final es como cuando tienes un hijo, tú tienes un hijo y cuando es pequeño le cuidas pero cuando es mayor vuela, pues es un poco lo mismo. Pues ahora los creativos tenéis un poco, antes era un poquito más el momento soledad a la hora de crear y ahora las redes como estáis teniendo esa interacción o se tiene esa interacción con la gente, o sea, el momento creativo es más extenso, no estás tan, en el momento de crear no estás tan apartado de la gente, ¿no? Pero es que incluso a la hora de empezar a trabajar en una campaña yo lo primero que hago es ponerme a ver lo que se está diciendo de esa marca, de ese sector, de esos productos porque de ahí te salen muchas pistas, al final, yo siempre digo que las marcas no son lo que ellos dicen que son, que esto es lo que ocurría antes, ¿no? Y te decía que ahí el lava más blanco tú te lo creías. Hoy las marcas son lo que nosotros decimos que son y eso lo estamos diciendo constantemente en las redes sociales, con lo cual ahí tenemos un nicho para explorar de cualquier sector, de cualquier marca, de cualquier algo que nos interese interactuar porque la gente ya se está definiendo, ya nos está dando pistas de o cómo nos ven o cómo ven un determinado producto y hay que aprovecharlo. Pero lo que tiene que ser, Carlos, es más, ¿cómo diría yo? Más estresante, ¿no? Es decir, hay que moverse muy rápido, hay que ser muy rápido para adaptar de la tendencia, para saber cómo adaptarte a la... Mira, tan rápido, tan rápido, tan rápido que una de las tendencias ahora es crear... Ocurrió, por ejemplo, en la Super Bowl americana, ¿no? Había agencias que tenían a su departamento creativo con su cliente sentado en una sala de reuniones para que ocurriese algo durante la Super Bowl, pudiesen lanzar una pieza hecha en ese mismo momento y ocurrió. Tuvieron un apagón en todo el país y, por ejemplo, Oreo hizo un anuncio basado en el apagón porque tenía un equipo de personas trabajando para ello. Entonces, hoy, cuando hay un fenómeno como la Super Bowl, ¿no? Que atrae a tanta gente, puedes tener a gente trabajando a tiempo real para hacer acciones en tiempo real. Esto es un poco el cambio de modelo mental que hablábamos antes. Aquí ya no vale, no, es que mira, he tenido esta idea, pero es que la tiene que ver el consejo de dirección, no es que la tiene que ver, no es que la vamos a pretextar, no, no, es que está ocurriendo y lo tenemos que hacer ya porque dentro de un cuarto de hora ya no tiene sentido hacerlo. Y eso está ocurriendo. KLM hizo una gran acción en KLM Surprise, probablemente lo conozcáis, no, para mí, las acciones más brillantes en redes sociales hace dos años y pico. En el aeropuerto Seepol de Amsterdam hizo prácticamente lo mismo, creó un batallón de personas, un batallón, eran cinco personas que se dedicaban a monitorizar lo que se estaba hablando de KLM en redes sociales. Entonces, de repente llegaba alguien y hacía check-in en Foskweb y decía que se iba a perder el partido de su equipo de fútbol porque viajaba a Nueva York. Pues de repente encontraban a esa persona en el aeropuerto y le sorprendían con una guía de Nueva York con todos los bares que emitían fútbol subrayados para que no se pierdese el partido de su equipo. No cuesta nada hacer eso. Al final son cinco personas trabajando un día en un aeropuerto sorprendiendo a personas con regalos personalizados. Querer. Querer es poder, ser relevante hoy. Oye, otra fase para guardármela. Querer es poder. Carlos, muchísimas gracias. Sé que hemos pasado mucho el tiempo que queríamos o que tú puedes estar con nosotros y bueno, no paro ni un minutito más. Pequeña encerrona, más adelante cuando tengas tiempo y demás intentaremos hacer una cosilla más y nos gustaría contar contigo. Vale, perfecto. Ah, pues muchísimas gracias. Queda grabado. Bueno, pues yo ahora inicio el proceso de cierre. Son cinco semanas.